Como parte del 88 aniversario del tránsito a la inmortalidad del general de hombres y mujeres libres Augusto César Sandino, la mañana de este lunes la Asamblea Nacional realizó un homenaje especial al gran héroe de la patria con la colocación de ofrendas florales en el monumento ubicado en la avenida de su mismo nombre. Rendir este homenaje a Sandino es rendir el homenaje a Nicaragua porque Sandino representa a Nicaragua. Hay que decirlo en altas y claras voces, Sandino trasciende los colores políticos. Sandino es de Nicaragua, al igual que Darío, todos los nicaragüenses debemos de venerarlo porque todo lo que tenemos en estos momentos, el progreso y el desarrollo, es obra de Sandino. Nicaragua entera le dice presente a Sandino, porque con Sandino estamos haciendo esta Nicaragua que es posible. Una Nicaragua de amor, una Nicaragua de inclusión, una Nicaragua de soberanía, una Nicaragua de libertad, una Nicaragua de restitución de derechos, una Nicaragua que lucha contra la pobreza. Es nuestro héroe nacional y nos hemos hecho presentes para poner también una ofrenda, pero procuramos rendirle homenaje diariamente en nuestro quehacer, en nuestra conducta, en el comportamiento que tenemos con la población, porque realmente Sandino es lo que nos impulsa. Para rendir homenaje al legado de este gran héroe nacional, también se presentaron diputados del Parlamento Centroamericano y otras personalidades de la Asamblea Nacional.